Nos metemos a hablar de economía, de un pedido muy concreto que en las últimas horas Pablo Moyano le hizo a la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Para eso estamos con Raúl de la Torre en esta segunda edición. Hola Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, un nuevo pedido, o el mismo pedido en todo caso que se repite a la Ministra de Trabajo, a la titular de la cartera laboral, es un bono para trabajadores. Esto es lo que le pidió, le volvió a pedir en realidad a Pablo Moyano a la titular de la cartera de trabajo, ¿no? Pablo Moyano encabezando un grupo de dirigentes gremiales que están dentro de la CGT pero que se presentan como el frente sindical para el modelo nacional, digamos. Son un sector con algunas disidencias con la conducción de la CGT, con lo cual por eso marcan este punto de el reclamo de la prioridad que tiene tener un bono que, tal cual se lo concibe, beneficiaría a todos los trabajadores del sector privado excluyendo únicamente a los que ya recibieron algún bono negociado en paritarias. El propio Pablo Moyano explicó, sería el caso de camioneros que ya tiene un bono. Por ejemplo. Entonces quedaría excluido, pero para el resto se está pidiendo el bono, inclusive también sugirió la posibilidad de que alcance a estatales y municipales. Ahora, esto es lo que pide este sector. Dijo que la ministra le respondió en el sentido que se estaba estudiando porque la decisión final la iba a tomar el presidente. Lo que se sabe hasta ahora es que la posición del Ejecutivo es no dar este bono. No hay un acuerdo sobre este tema, con lo cual sigue una discusión, es una presión más para tratar de llevar hacia ese terreno el debate, pero todavía no hay una decisión tomada, ni mucho menos, no se está cerca de ese tema. También reclamó otros dos puntos, uno que tiene que ver con el tema de excluir de ganancias al medio de Guinaldo. Recordemos esto de parte nuestra, no desconozco en qué términos hablé ayer, pero el decreto que salió, mejor dicho, la resolución que ayer se conoció de AFIP con respecto a la forma de aplicación del nuevo tope o mínimo para ganancias, excluye únicamente a los aguinaldos que están incorporados a ese mínimo y ese mínimo tomado como promedio semestral. Es decir, los aguinaldos que estén para un sueldo que esté en el semestre en 330.000 pesos o menos, quedan excluidos. El resto, por ahora no. Los que están por encima no, por ahora no. Inclusive alguno que llegue a 330.000 ahora, bueno, se ve una serie de circunstancias que podrían variar en cuanto a cuál es el alcance. Y con respecto a este reclamo, decíamos, de parte de Pablo Mayano, yo además, el tema de excluir de ganancias a todos los... Sí, se impidió para todos los trabajadores, exacto. Y por otra parte, subir las asignaciones familiares. También pidiendo que ese límite que tienen las asignaciones familiares que favorecen trabajadores hasta cierto nivel salarial, también se muevan ese límite para que alcance más trabajo. Raúl, es el tema del día, es el paro de trenes en toda la República Argentina. Una medida de fuerza que se va a extender durante todo este martes, es por 24 horas, que reclaman desde la fraternidad, entre otras cuestiones. También dinero, un bono de 50.000 pesos para jubilados y jubiladas del sector ferroviario, ¿no? También relacionado con ese tema, esto es un viejo reclamo, un exceso de acuerdo que había con este tema, pero un acuerdo de palabra, con lo cual es lo que están reclamando los trabajadores, en este caso, de la fraternidad, el gremio más fuerte dentro del espectro de los trabajadores de ferroviarios, el otro es la Unión Ferroviaria, con un paro de 24 horas reclamando el pago de este bono de 50.000 pesos. Recordemos que tanto en este caso como en el anterior de Pablo Moyano, lo que se está pidiendo es que esto se pague antes del fin de año, porque ahora ya le empezamos a poner fecha. Que no falta nada, ¿no? Que no le falta nada, porque esto ya empezó a hablar de que se pagara en octubre, en su momento no fue, no será en noviembre, bueno, ahora se pide que sea para fin de año. Está complicada la situación con los ferroviarios por este tema, porque por ahora no hay respuesta y también hay conflictos en el subte, pero en este caso por el tema de la jornada horaria. Sí, en el caso de los ferroviarios hay que destacar, lo decíamos, ni bien empezamos esta segunda edición de noticias, que fue emitida la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo y no fue respetada, ¿no? Exactamente, la fraternidad decidió desconocerla. Desconocer directamente, claro. Efectivamente, por eso te decía que se vienen endureciendo los términos de este conflicto y bueno, vamos a ver después de hoy en qué resulta. Gracias Raúl, el Minuto Más Economía con Raúl de la Torre. Gracias Raúl.